Hola, muy buenos días. Espero que todos ustedes se encuentren muy bien. Ahorita hace ratito fui a la casa de mis suegros para recoger la alberca de Betsy y de ahí me iba a pasar, oh y dejarle el regalito a mi suegro que no le di el domingo, el día del papá y de ahí me iba a pasar a la Kroger a comprar algunas cosas, pero que creen, se me olvidó mi tarjeta, se me olvidó mi ID aquí en la casa. Tuve que regresarme, recogí la tarjeta, el ID y voy a ir a la tienda ahorita, mirando un poquito quemada ayer, fui a hacer ejercicio como a las 5, 45, 6 y estaba bien caliente, estaba 100 afuera y pues en lugares se nos pegaba el sol cuando corríamos y me llegué toda chapeada aquí como tomate. De serio, fuiste en un mal momento porque estaba bien caliente, pero no saben la energía que me dio cuando llegué, me puse a hacer cena, me puse a limpiar, me puse a regar las plantitas y después nos fuimos allá atrás en el techo y estuvimos un rato allá afuera, entonces después me metí a bañar y no hombre, hacer ejercicio en las tardes como que sí conviene porque te da energía. Bueno, el día de hoy no sé cómo voy a estar porque ando bien adolorida para bajar las escaleras, para todo me duele, pero bueno, vamos a continuar con nuestro día y tengo que ir a la comida a comprar algunas cosas que me hacen falta y a ver qué más podemos hacer el día de hoy que tengo mucha limpieza en casa ya que me salí temprano y no había regresado ahorita, si me lleva tiempo ahí, si me lleva tiempo ir y regresar, pero bueno, vámonos, ya anda la basura aquí recogiendo la basura grande, si ves a mí, miren, así la recogen. Anda recogiendo todas las ramas, una vez al mes que unos dejan sacar las ramas y ellos la recogen. Basura también, como este señor que tiene aquí, miren, no sé si miren, pero todo eso pasa. Una sola vez al mes. Si lo sacas antes, te dan multa. Nosotros no sacamos nada, casi nunca sacamos nosotros nada. Ya se va. Bueno, es que tengo que esperar a que pase para poder salir. A ver, sí, ya se va, miren. Allá va, ya, ya, ya. ¿Qué va a ser? Hola, bien, bien. Bien, por aquí Betsy no sabía qué dibujar. Le digo, pues dibuja a Luna. Luna está aquí adentro y anda comiendo uvas, zanahoria. Dice Betsy que se anda comiendo las bolitas de papaya también. ¿Sí, Betsy? ¿Sí la miraste? ¿Cuánto se comió? ¿Una? ¿Y le gustó? ¡Híjole! Luna, cochina. Se anda bañando Luna. Le está pegando todo un airecito fresco. Ajá, dibújala pues, ándale. Ahí te la puse para que la dibujes bien. No te muevas, Luna, te están dibujando. Mírale sus ojos bien, ¿ok? ¿No te deja ver la boquita, mami? Es que está comiéndose la uva, mami. Tú dibújala como tú puedas, ¿ok? Papi, let's see how to do la boquita, porque... Víjate cómo está con tu boquita. Papi, no le... Oh, oh. Ice cream. And... And... See. Mami, she's looking at me. ¿Está mirando? Mami, she's looking at me too much. I know, Luna, está muy borrañida. ¿Ya terminaste? Vamos a verlo, ¿cómo está? ¿Te enseña, Celis? No tan cerquitos, más para atrás. ¿Este? No para atrás. Así. ¿Y se mira? Sí. Ahí está Luna. Quedó hermosa Luna. Igualita, Betsy. Mira. Ay, Luna. Eres buen modelo, Luna. ¿Te gustó, Luna? Sí me gustó, Betsy. Thank you so much. La colita. La colita. Hazle estas bolitas que tiene arriba, mami. Todas esas bolitas, dibujaselas. Mamá. Luna, ¿te estás comiendo la pupu? Sí, mami. Ay, Luna. Díjame, mami. Ahorita aquí estoy cociendo la pasta para hacer una espagueti. Ya tengo la carnita. Solamente que la voy a hacer ahorita que regrese. Voy a ir a hacer una clase de una hora. Está cerquita de mi casa. Y ya la cocino cuando llegue. Betsy hace, no. Betsy ya le hice su sopita con fruta. Mamá, tengo tu hambre. Tengo tu hambre. Voy a hacer eso y ahorita regresamos para cenar. Ya andamos listas. Betsy anda muy veraneada, como que se va a ir a la playa, pero me va a acompañar con su sombrerito. Súbete, madre. ¿Yo no voy a la playa? No, no vas a la playa. Vas como si fueras a la playa, pero no a la playa. No hay luna. Ándale. Voy a subir mis cosas aquí enfrente. La mera verdad, para ser sincera, no tengo nada de ganas de ir, porque los primeros dos, tres días, después de que hago un ejercicio, así me la paso. Duele mucho mis hombros. No puedo ni agacharme. Mami, ¿qué voy a hacer en tu cuerpo en todo ejercicio? Voy a ver qué es lo que puedo hacer. No lo prometo mucho. ¿Merece? Tengo como seis meses desde que regresamos de México que no había ido. Pero bueno, lo bueno es que está cerquita. Voy a regresar rápido para darle de cenar a Eric. Dijo que se iba a poner a descansar un ratito, que anda bien cansado. Y me traje a Betsy para que, a ver si quiere ir a Emile con mi mamá también. Así terminamos el día de hoy. Bueno, ya van a ser las ocho de la tarde. Y el sol todavía está en todo su apogeo. Miren. Así está el sol. Estamos en los 97, pero se me hace que estaba más hace ratito. Pero me siento contenta de haber completado el segundo día. Ayer y hoy. Hoy fue mucho mejor. Aunque sí la última vuelta, las últimas vueltas que echábamos de correr, hombre, ya sentía que me iba a desmayar. Pero lo bueno es que ya terminamos. No me traje mi reloj y no hubiera visto cuántas calorías quemamos. Pero yo creo que unas buenas 400, 500 calorías. Estoy contenta de regresar otra vez a mi rutina y empezar a comer más saludable porque ya lo necesito. Tengo, no se los voy a mentir, pero tengo 10 o 15 libras arriba de mí. Les digo a Lupe y a Niki que miro los videos anteriores de hace qué será, no sé mucho. Y mi cara se mira más delgadita. El sol me pega bastante en la cara, pero como les decía, estoy contenta de regresar a mi rutina. Y a ver cuánto podemos hacer de aquí para mi aniversario, el cumpleaños de Betsy. Ojalá que ya pueda bajar esas 10 libras que traigo de más. Y no nomás por eso. Porque no me había sentido muy bien de salud. Pero hoy, ayer y hoy, han sido unos días un poquito difíciles para mí. Pero ahí la llevamos, ahí la llevamos. Solamente éramos tres personas hoy. Niki, yo y un señor. Pero lo hicimos muy bien. Ya no me estoy esperando a mi chiquilla. Que salga, está aquí con su abuelita. Lo bueno que cuando hacemos ejercicio está bien cerquita de con mi mamá. Y se puede venir a la casa de mamá o irse ahí conmigo donde estoy. Le dije a Niki que me la mandara, pero a ver si no se va a querer venir por estar con sus premios. Y por aquí ya acabé de preparar el espagueti. Salió bastantito. Y es nada más para Betsy y para Eric. Pero pues ya tenemos lunch para mañana, si Dios quiere. Salió bien rico. Será que traigo hambre. Pero yo estaré cenando otra cosa. Y ya estamos listos para cenar. Ya nada más saco el aderezo, el queso parmesán, pan y ensalada. Para acompañarlo. Y ya estamos listos para cenar. Hicimos un espacio ahorita de la limpieza. Y venimos aquí al arroz. ¿Le gustan esos Betsy? A Betsy le gustan esos para mí. ¿Están bonitos Betsy? ¿Parecen de la sirenita? No. ¿No? Ay mami. Vamos a ver, vamos a ver qué encontramos por aquí. Venimos a distraernos un ratito. Oh wow, mira esos están bonitos Betsy. Oh. Vamos a ver pues. Mami, yo soy 6. Yo soy 7 madre. No, mira. Oh, ese es 6. Vamos a buscar el 7. ¿Cómo se andan usando estos huarachitos? Pero siento que ahorita como traigo mi pie, me duele mucho este pie. Ya tengo como una semana, pero hoy, por eso traigo tenis. Me duele el dedo gordo. El huesito de abajo no lo aguanto. Y si uso huaraches de estos, no hambre. Miren qué bonitos. Voy a salir bien adolorida. Ando bien duermos y caminando. Se me quita hacer un poquito de ejercicio. Miren estos. Se me hacen muy planos. Mami, ese es 7. Oh, ese es 7. Ese está bonito, mami. Estos también se andan usando bastante. Está rosy aquí. Miren cuántos zapatos tienen. Muchísimo. A la que voy yo, batallo para encontrarle a Betsy. Ella es 11. Estos están hermosos, pero son talla 12. Bien bonitos que están. A ver si encuentro un 11. Ella es este, 11. Les digo a las muchachas, a las niñas que esto está... Oh, lo usan como para el baño, mira. Ajá, es para el baño. Yo lo quería para poner cebollas, papas. Pero está bien para el baño poner las wipeys. Miren, estaba viendo los vestidos aquí. Y ese está bien bonito para la playa. Miren. Cómo está pintado acá abajo. Y el borde. Y me gustan estas cintas. Este, nada más que es pequeño. Pero está muy bonito. Está hecho en la India. Son como tipo de México. Miren la manguita, qué bonita. Este vestido rojo. Está hermoso el detalle aquí de los botones. Miren la manga. Pero también está muy flaquito. Tienen blanco. Y este color también está bien bonito, miren. Esta banquita me gusta. Miren qué hermosa. Se parece con la madera que usaban en el río cuando mi suegro paseaba a los niños. Uy, está pesada. ¿Cuánto costará? Está muy bella. Déjenme ver. Está 100 dólares. 100 dólares, mi límite. Pero está bonita. Muy bonita. Miren estas cajitas para decoración. Bellas. Estos bancos. Están bonitos. Se me hace como que están muy incómodos. ¿Verdad? Uy, Betsy, está muy alto. Mira. Altísimo. Miren, aquí tienen más arreglos como para la mesa. Yo necesito algo para mi mesa. Están estos que llevo. Pero me hace falta algo de color. Este de aquí. Miren este qué hermoso también. Tienen coronitas también. Estas están a 25. Y estas están a 25 también. Necesito uno de estos para mi mesa. Uy, este está bonito. Pero estos colores no los estoy usando ahorita yo. Ahorita después de la tienda vine a revisar mi video box. A ver qué hay. A ver. Ay, sí se ve este. Sí, sí es. O hay una llave. Está esta llave. Cuando hay una llave es que hay como en una caja. A ver qué número es. 26. Número 26. Aquí está. Número 26. Ahí está. Aquí está. ¿Para quién es? Viene desde California. Es de Susana Rangel. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta ahorita la abrimos. Mi mamá y Emily y Betsy me están esperando acá en el carro. Tengo toda chueca. Me duele mucho mi pie. Mira, sí tiene una cajita. Lo bueno que pasé. Ya por aquí llegué a la casa. Y miren, toda esta ropa es la que había doblado la mañana. Ya solamente me falta guardarla. Tengo todo lo que va colgado. Eso es mío. También eso. Todo esto es de Betsy. Son sus vestiditos. Miren cuánto vestido tenía. Es que ahorita que está caliente le he puesto mucho vestidito. Así cuando salimos. Están más frescos. Y ha tenido. Ha usado bastantes. Tengo esto también que guardarlo. Porque ya viene Eric del trabajo. Y voy a empezar a hacer la cena. Tengo una milanesa que había sacado ayer. Pero ayer nos invitó a cenar mi suegra. Un rico pozole. Entonces la carne la voy a hacer el día de hoy. Con unos frijolitos. Y yo creo que un arroz. A ver si hago un arroz. Pero sí. Vamos a apurar a hacer esto para poder hacer la cena. Betsy se quedó con su abuelita. Por eso ando solita. Solo me acompaña mi compañera fiel. Miren cómo le sale aquí a Luna. ¿Qué será esto que tiene aquí? Ahorita está tomando su siesta. Porque está bien caliente. Miren. Eso que le sale abajo de su barbilla. Está tomándose un sueñito. ¡Ay! El agua. Como una barba. Una extra barba abajo le sale. Miren. ¡Hola Luna! Aquí le pega el airecito. De esta ventila. Porque afuera está 107. Cuando venía en el carro. Porque ya que llegué aquí a la casa decía 105. Pero está muy caliente para ella. Y está bien a gusto. Aquí traigo toda la ropita de Betsy doblada. Voy a prender la luz. ¡Ay! Aquí está. ¿Saben qué? No la voy a poner en sus cajones todavía. Porque me voy a poner a sacar ropita que ya no le queda. Casi todas las pijamas ya me las dejó. Se las sigue poniendo. Pero ya le quedan bien brincacharcos. A veces me desdoblaron. Pero bueno. Ahorita las acomodo otra vez. Para ponerme a sacar todo lo que ya no le queda. Les voy a mostrar el suavitel que estoy usando ahorita. El suavitel. Marca suavitel. Pero el color. Es como este color turquesa. Y la ropa huele deliciosa. Todos estos vestiditos de Betsy huelen delicioso. La ropa también. Las blusitas. Les voy a enseñar el suavitel. Por mientras esto lo voy a dejar así. Porque esto va colgado. Miren Betsy siempre deja esto aquí. Cerca de su almohada. Porque duerme con esto. Esa es una lamparita. De un cupcake. Un panecillo miren. Y lo deja aquí porque con esto duerme. Y sus diademas. Pero pues así se lo dejo yo. Si ella lo quiere ahí. Ahí se lo dejo. Ya nada más este. Es de arreglarle esto de aquí. Ahorita me puse a dorar esta carnita. Es milanesa. Le pongo la tapadera para que se ponga más suave. Estoy cociendo una salsita. Y por acá piqué una calabacita. Era una calabaza grande. Y cebollita morada. No le voy a poner tomate esta vez. Solamente cebollita. Y la vamos a acompañar con unos frijolitos esta carnita. Esta va a ser la cena de este día de hoy. Algo muy sencillo pero rico. A mí me encanta esta calabaza. Miren. Ya le puse poquito sazonador. Ya nada más está esperando para que esté la carnita. Se lo pongo. Y listo. Ya al último la pruebo de sal porque el sazonador tiene mucha sal. Entonces pienso que va a estar bien. Voy a esperar que la salsita esté. Y listo que va a estar bien. Así es como salió la salsa. Bien, bien espesita. Miren. Bien rica. Esta me la regaló mi hermana el día de las mamás. La vamos a usar. Miren es un pandita que tiene vergüenza. Tú eres muy especial dice. Vamos a poner en la mesa. Esto ya casi está. Miren las calabazas están bien suavecitas ya. No me gusta que se deshagan. Pero ya están bien tiernitas para comerse. Y los frijolitos. Ahí. Los frijolitos también ya están. Son bien poquitos. Porque nada más es para Eric. Ve a ver si no está ahorita. Está con su abuelita. Yo no voy a cenar esto. Entonces está bien para él. Miren así quedó la cena de Eric. Él no es mucho de verduras. Pero así es como se las puede comer. Con carne. Y una salsita. Una salsita picosa. Y aguacatito. Tiene sus tortillitas. ¿Quieres queso fresco? Sí. Sí. Ok. Bueno por aquí ya es otro día. Ayer en la tarde ya no pude seguir con esto. Pero miren. Ya saqué esta ropa. Esta ropa que Betsy ya no le queda. Y alguna tengo que regresársela a Miki. Mi cuñada Micaela. Estos vestiditos. Este vestidito se queda. ¿Se te queda? Ya no mami. Ya creciste. Es 5. Ya vas a cumplir 6. Está bien cortito. ¿No quieres medir? Sí. Ok. Ahorita lo medimos. Pero bueno. Como les decía. Alguna de esta ropa. Tengo que regresarla con Miki. Porque era de Mimis. La va a usar Prissy ahora. Estos de aquí. Estos de aquí. Los necesito colgar. Y este creo que también ya no le queda a Betsy. Ahorita se lo medimos. Y creo que ya no. Ella está jugando ahí. Mientras yo cuelgo esto. Ya por aquí. Acomodé. Y saqué vestidos. Que ya no le quedan. Pero le quedaron esos. Y aquí miren que poquitos le quedaron. Pero pues tengo que colgar todavía varios. Y muchos de estos ya le quedan bien rabones. Como este se lo acabo de comprar para las vacaciones del año pasado. Y ya le queda bien rabón. Cuando fuimos a Cozumel. Aquí de este lado. Tiene uniformes. Que le he comprado. Y hay unos que me han salido bien baratos en el. Que es en el Target. Miren como este. Estaban a 3 dólares. Estaban en oferta. Entonces aproveché y se los compré. Son size 6. Estas son del año pasado. Pero las tengo para una emergencia. Sus pantaloncitos. Solamente tiene un jumper. Que tal vez puede usar todavía el año que entra. Pero sí necesita más pantaloncitos y falditas. Aquí arriba también les saqué blusitas que ya no le quedan. Solo están puras de tiempo de como frío. Las chamarritas todas. Estén limpias. Yo no guardo las chamarras. Porque siento que si las guardo. Como que se vuelen. Se vuelen a humedad. Entonces mejor las dejo aquí. Como quieran no son muchas. Y pues se quedan aquí en su closet. Todavía me queda espacio aquí. Pero son para los uniformes. Y pues ganchitos extras. Vamos a ponernos a colgar toda esta ropita. Vamos a ponernos a colgar. Vamos a ponernos a colgar. Esto fue lo que salió. Todos estos. Son un poquito pantaloncitos. Pero más blusas. Falda, zapatos. Este moño no. Y vestiditos. Todos estos de aquí. Esto lo voy a poner en una bolsita. Me tomé un descansito. Y fui donde Erick se estaba cortando el pelo. Me habló. Dijo que la muchacha se hacía trencitas. Le preguntó. Y miren me hicieron las trenzas. Bien bonitas. Como las que me dicen Cozumel. Erick le enseñó. A ver tú. Esta muchacha no se dejó. ¿Verdad que no? ¿Te falta un arete? ¿Trae un qué? ¿Es un gatito? Porque trae un vestido de gatito. Esta muchacha no se dejó. La llevé pero no. Vámonos chica. Ya te acabé con tu cuarto aquí. Al rato guarda esa ropa. Ahorita venimos a una fiesta de un primo de Erick. Ya llegamos aquí a su casa. Voy a escribir en la... En el sobre. Este le traen su regalito en un sobre. Entonces... Betsy. Betsy llegó. Oye, ya se despertó. Ya llegamos al pari. Llegamos a la fiesta, mami. Ya, mira. Para que juegues con los niños ahí en el... En el brinca, brinca. Ahorita llega Chachi y Siel. Todo en mi bolsa. Vamos, pues. Miren este gatillo que le dio a Erick. Con molecito, con arroz, frijoles charros. Y tamales, mejor. Bien rico. A Betsy le están poniendo un tatuaje. Pero son de los que se quitan. No se va a quedar. Así como estos, mami. Su primito se lo está poniendo. ¿Te gusta, mami? Tienes que esperar un ratito para que se pegue bien, ¿ok? ¿Tú también quieres, Eli? ¿Sí? Ahí está el tuyo. ¿Ya agarraste? ¿Como este? Sí. Una flower. Oh, wow, Esi. Qué bonito. Enséñaselo, papi. Thank you, papi. Thank you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Bueno, pues ya antes de despedir este vlog, quería mostrarles lo que hay en esta cajita que nos mandaron. Esta caja nos la manda Susana Rangel desde California. Antes de abrirla, como quiera quiero darle las gracias a Susana por este bonito detalle de mandarnos una cajita. Vamos a ver, vamos a ver qué es lo que está dentro. Betsy no está ahorita aquí en la casa. A ella le encanta abrir los paquetes conmigo. Pero se fue con su papá. Fueron de compras, entonces necesitaba algo para alguna y se la llevó. Ya acabé de editarles este video que les voy a subir el día de hoy, entonces ya nada más voy a abrir esta cajita. Vamos a ver qué es. A ver si me alcanzan a mirar. Es una caja. Miren, se la voy a mostrar antes de sacarla. Vamos a ver, vamos a ver qué es lo que hay adentro. Quiero sacarla toda, toda junta. Ahí está. Listo. Miren. Ok, primero tenemos una carta. Graciela, Eric y Betsy. Vamos a ver qué es lo que dice la cartita. A mí me encanta cuando ustedes nos mandan cartitas. Así para conocerlos un poquito más. Ya leí la carta, miren, está así de grande. Y esta carta nos la manda Jonathan y Susana. Ellos son pastores. Y me dice que andando por YouTube me encontré con tu canal. La verdad no es común encontrar canales sanos como el de ustedes el día de hoy. Por eso es de que desde hace tiempo mi esposo y yo nos sentimos parte de la familia de tu canal. Muchas gracias por estas palabras. Me alegra cuando me dicen que se sienten parte de nuestra familia y que les gusta nuestro contenido. Ellos son pastores. Tienen su canal aquí en YouTube. Es Jonathan y Susana, así como su nombre. Como quiera se los voy a dejar por aquí. Miren, Jonathan y Susana. Dice que nos envían un detallito para sus cafecitos. Cuando anden en Los Ángeles, por favor avísen. Nos daría mucho gusto mostrarles la ciudad y llevarlos a lugares más bellos que tenemos en la ciudad. Les enviamos un abrazo. Y cuando gusten pasen a visitar nuestro canal en YouTube, Instagram y Facebook. Como Pastores Jonathan y Susana Sauzeta. Les bendecimos sus amigos, hermanos en Cristo. Muchas gracias por esta bonita carta. Como quiera aquí les voy a dejar el nombre de ellos para que ustedes vayan y los visiten. Les den un saludo de nuestra parte. Y en la caja. Oh, miren. Miren esta taza, qué hermosa. Es negra. Me imagino que mantiene lo caliente. Está pesada. Bendecida con una vida maravillosa. Qué hermosa está esta taza. Es esta negra. Se me hace que esta es para Eric, pienso yo. Miren esta, qué hermosa. Jesús y café. Miren, divina que está. Muchas, muchas gracias. Está hermoso. Oh, este es para viajar, aquí dice. Este me va a servir mucho también para cuando me llevo mi cafecito a la iglesia. Entonces, esta se la voy a robar unas veces a Eric también. Muchas gracias Susana y Jonathan por este bonito detalle que nos mandaron. Y me da mucho gusto conocer más de ustedes. Estaré pasando por su canal para visitarles. Y si ustedes también quieren pasar, les invitamos. Les dará mucho gusto a ellos saber que ustedes van de nuestra parte. Les dan un saludo y los apoyen. Muchas gracias. Muchas gracias por este hermoso detalle. También ya aquí aprovechando el momento que estoy sentada aquí para platicar un ratito con ustedes. Quiero mandarle un saludo a María Hernández. Mi mamá se la encontró en la tienda y la saludó. Y le mandó a decir a mi mamá que nos mandaba muchos saludos. Que nos mira toda la familia. Muchas gracias María por el apoyo y por los saludos que tú nos mandaste. Me hubiera encantado haberte conocido. Pero sí, ya será otra ocasión que nos toque juntarnos. Ayer vinieron nuestros amigos de Colorado City, Brenda y Mario. Vieron una cita que tenían aquí en Dallas y pues ya de una vez aprovecharon. Y nos vinieron a visitar. Fuimos a comer. El día de ayer no grabé, pero pasamos un buen momento. Lo disfrutamos bastante. Y me trajeron unas lindas, lindas flores que se las voy a enseñar. Miren nada más. Qué bonito detalle de su parte de ellos. Bien hermosas. Chulas que están. Muchas gracias Brenda y Mario. Ya se los había dicho en persona, pero me sorprendieron con estas flores. Bien hermosas les dije. Ya le hacía falta a mi mesita algo para decorarla. Y estas flores fueron ideales para eso. Muchas, muchas gracias. Son una de mis favoritas también. Ay, me encantan a mí las rosas. Los girasoles hacen ver al florero como que resalte. Está muy, muy bello. A mí le trajeron a Erick Coca-Cola de México de vidrio. Nos conocen muy bien. Le trajeron una bolsa de los jachiros que le encantan a Erick. Los chetos picosos. Gancitos. A ver si le trajeron unos chocolates que traen un juego. Entonces, muchas, muchas gracias por esos bonitos detalles que nos hacen pensar que ustedes nos conocen muy bien. Y saben los gustos de cada uno de nosotros. Y también aprovechando, pues nos dejaron aquí su invitación para su boda. Miren, aquí está. Y para la familia. Yo las estaré repartiendo. Gracias por la visita que nos hicieron. Y por una tarde hermosa que pasamos. Mucha plática cuando nos juntamos con ellos. Estamos plática, plática, plática. Fomos a comer a un restaurante y decía Mario, ojalá que este restaurante no nos corran. Porque la última vez se nos hizo hasta tarde. Creo que ya querían que nos fuéramos. Tenemos planes para este, unas dos semanas más. Tal vez visitarles para su boda. Y los estaremos llevando con nosotros para que conozcan. Está cerca de Querétaro. Entonces, este va a ser mi regalo de aniversario. Estar visitando a Mario y a Brenda en su boda. Y estoy bien emocionada por ir y conocer ese bello lugar. Yo sé que es hermoso. Estén pendientes para eso en unas, que serán, 15 días. Nos quedan unas dos semanas para alistarnos. Pero muchas gracias por esta linda invitación y estas hermosas flores. Ahora sí, sí me despido de ustedes. Creo que ya fue mucho platicar. Muchas gracias por su apoyo. Muchas gracias por llegar hasta aquí, hasta el final del video y acompañarnos. Les mandamos un saludo a todas las personas, a todos los que estén cumpliendo años en este mes. Espero que ustedes estén pasando un hermoso día, un hermoso martes. Y que Dios me los bendiga y nos miramos en el siguiente video. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!